Me siento bien contento. Qué bueno. Y bueno, mis siguientes invitados son dos grandes actores de la serie El Último Dragón. Un aplauso para recibir a Rubén Sanz y Carmen Nuga. ¡Amigos! Bienvenidos. Bien, bien, gracias. Gracias por venir. Bienvenidos. Muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por venir. Por favor. Dos talentazos de España. Ahora es Noches con Platanito. Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias, Polines. Muchas gracias, hombre. Me encanta cuando nos imitan el acento. Sí, sí. No, no, no. Qué gusto tenerlos aquí, de verdad. Muchas gracias. Platíqueme, ¿primera vez en Los Ángeles? Sí, sí. Sí, es nuestra primera vez. Es nuestra primera vez. ¿Qué se siente llegar a un país que no lo conozco, una ciudad que en tu vida ha sido? Pero yo creo que es, nosotros que somos actores, esto es como el tope, ¿no? Los Ángeles es el tope de la industria meca. Es lo que soñamos de pequeños, ¿no? De venir a Los Ángeles, Hollywood, irte a hacerte una foto con el cartel y verlo todo. Y nosotros llevamos aquí un día y ya hemos visto medio Hollywood, ¿sabes? O sea, llegaron ayer y ya conocieron casi todos Los Ángeles. Casi todos, casi todos, sí. Rentamos carros y por todos los sitios. ¿Qué otras cosas conocieron de Los Ángeles? Estuvimos en Santa Mónica. En Santa Mónica, en Venice Beach. En Venice Beach. ¿Qué tal Venice Beach? Buena mota, ¿eh? Muy bien. Sí. Buena mota. ¿Qué es mota? Nosotros con el idioma tenemos... Bueno, lo sé, lo sé, lo sé. Porro. Lo sabía. Sí, sí, sí. ¿Cómo le llaman en España a la marihuana? Marihuana. Marihuana. Sí. Porro. Porro. Sí, porro también. Sí, bueno, yo y... Quizá mota yo creo que menos, ¿no? No, mota no. Mota yo creo que no. Mira, pero te pone igual. Es un... ¿Para limpiar? Con un trapito. No, aquí el polvo es otra cosa. Y en España también un polvo es otra cosa. En España también. Bueno, es que nosotros tenemos un significado, o sea, doble sentido para todo. También. Por ejemplo, echarse un polvo, ¿qué sería? Echarse un polvo es... No, echar un polvo es tener sexo. Sí. Tener sexo. Y cuando dice, echa un polvazo, es que afo... Oye, oye, Carmen, y aparte tú de actuar, tú también te diste cuenta que tenías otros talentos, ¿no? Me chupo el codo. No se puede. ¿Me chupo el codo? ¿Cómo crees? Señoras y señores, me voy a chupar el codo. Venga, en tu casa, inténtelo. No, 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 yo me alcanzo a chupar los kiwis, pero... Oye, ¿y has usado esas rarezas para algún casting? No, de hecho, cuando haces el currículo de actor, normalmente siempre te preguntan habilidades. Y yo quería poner chuparme el codo y no me dejaron. Me encantaría ver un currículum, ¿no? Te llega y te digas habilidades, chuparse el codo. ¿Tú la contratas fijo? No, pues sí. Sí, sí, sí. Oye, pero hablando de cosas raras, me platicaron que conociste a una viejita también con muchos talentos, ¿no? Pues a mí muchas veces cuando terminas una función, pues te hacen regalos, te vienen a traer alguna cosita, algún detalle y tal. Entonces hubo una señora mayor... ¿Qué tan mayor? ¿Mayor, mayor? Ya era madura, madura. Te cuida con la edad que dice. Sí, estaba loco con los... No, 60 y largos, 60 y largos, largos. Y de repente me hizo un regalo, ¿no? Ya caducada. Sí, claro. Y me dio una cajita y tal y me dijo, mira, es un regalo que te quiero hacer, me ha gustado mucho la función y no sé qué, pero ábrelo en casa. Claro, no pueden decirte eso, te das la vuelta y lo abres. Y entonces abro el regalo y tal, así, no sé qué, y me había regalado una fusta. ¿Un látigo? Sí, un látigo. Así pequeñito, como de estos de... Tú sabes, ¿no? Como de... Sí. Una cosa de esas. Oye, ¿y le dolió a la señora? ¿Sí te la diste o no? ¿Sí? Sí, la verdad que... Yo dije, ¿la planchaste o la desarrugaste? Porque a esa edad... Las tiré. Oye, ¿a ti te ha pasado que te den así algún regalo exótico? ¿Sí? Me regalaron un consolador. O sea, era grande. Era un vibrador así moradito, tenía así como un asa para cogerlo y vibraba. Ya se me antojó. Porque tenemos que tener un amigo en el cajón, ¿qué vamos a hacerle? O sea, es un consejo que puedes darle a las mujeres, tengan un amiguito en el cajón. Mis amigas me lo regalaron, lo que pasa es que duró muy poco, que no funcionaba nada. Se descompuso. Me vio y se dejó de vibra. ¿Te asustó? No, pues es que vio... Y ella chupándose el codo. Oye, ahora están en el último dragón. Oye, realmente, ¿tú eres bueno o malo? Eso es algo que la gente tiene que descubrir. No lo podemos desvelar porque es una serie que tiene tantas, tantas sorpresas y no es tan, tan, digamos, no sigue la corriente típica de lo que es una serie de este estilo, que yo creo que a la gente le va a sorprender mucho y jugamos con eso. Híjole, pues ya saben, no se la pueden perder en el último dragón. Está buenísima, de verdad que gracias por haber estado aquí en Ocho con Platanito, Carmen, muchísimas gracias, amigos. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Y si no, pues se los va a cargar el payaso.